Este colegio ubicado en el corregimiento de Rosso de Palmira, Valle del Cauca, cumplió 20 años al servicio de su comunidad, formando a los niños, niñas y adolescentes del sector. Todos los jóvenes de Rosso se gradúan aquí, aquí salen de bachilleros. Los egresados que hoy han venido y que con ellos tenemos mucho contacto, nos sentimos muy orgullosos porque tenemos médicos, tenemos profesores. Al menos 2.000 alumnos, docentes y familias enteras hicieron parte de la celebración con actividades lúdicas y culturales que exaltaban la importancia que tiene tanto la estructura como su personal en la vida de los menores que residen en la Villa de las Palmas. Se nos ocurrió la idea de presentar en los cuerpos de los muchachos las especies de fauna más representativas de la región, la iguana, el tucán que está en vía de extinción, el perezoso que está en alto riesgo de extinción. Los estudiantes de las cinco sedes del plantel también disfrutaron de la emotiva fiesta. Es un orgullo y también es un placer porque creo que como institución somos algo, o sea, una institución superunida donde todos nos ayudamos mutuamente y creo que es una de las mejores instituciones que tiene Colombia. Mucho orgullo y es totalmente muy satisfactorio poder estar aquí representando a no solamente como personeras, sino también participando en cada una de las actividades que presentan en el colegio. ¡Gracias!